Hola Leo, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Leo que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus del signo de Leo. Leo, sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías y qué necesitas escuchar en este momento. Hay una energía de descontento. Puede ser que alguno de ustedes se sientan aburridos o sientan que no tienen avance. Con el cuatro de copas es una energía de no tengo lo que quiero o no es lo que yo quería. Es como cuando te dan un regalo y cuando lo abres no era lo que estabas esperando. Para otros, si ustedes sienten como que no hay avance en su vida, se sienten aburridos, estrancados en algún tipo de rutina. Para otros, se sienten rechazados en el área del amor. Aquí veo como algún tipo de sensación de que alguien no tomó algún tipo de oferta o no hizo lo que tú esperabas en el área emocional. Esta energía representa el signo de cáncer, escorpio y piscis por si estás lidiando con uno de esos signos. Vamos a ver qué más sucede con tu energía, Leo. Interesante. Tienes energías un poco similares a Aries, pero en diferentes contextos. Porque a ti es como una energía de un rechazo de algo, algún tipo de situación familiar. Aries era simplemente un deseo que tenía como que estaba retrasado. Aquí veo que tú le estás pidiendo al arcángel que te dé o te devuelva algo que tú sientes que es tu felicidad. Para algunos de ustedes puede ser algún tipo de contrato de matrimonio o una estabilidad muy apasionada que tenías con alguien que realmente como que no se te dio. Para otros de ustedes, ustedes perdieron una oportunidad laboral y yo veo que va a venir otra mucho mejor, pero tienes que tomar en cuenta como los tropiezos o las dudas que tuviste anteriormente para que ahora empieces a recibir. Muy interesante energía. Lo más importante aquí es que veo al Arcángel Miguel queriendo ayudarte, lo cual es bueno. Es como si estuviera muy presente con las energías de los signos de fuego. Aquí veo que has tenido muchos obstáculos, Leo. También tú quieres como algún tipo de verdad o revelación para tú poder encontrar balance o que alguien simplemente te explique el porqué de sus acciones o el porqué de algún tipo de rechazo. Yo veo que sientes una relación espiritual con alguien, pero sientes también que esta persona tiene el corazón cerrado o te bloquea de alguna forma u otra. Aquí veo que tú hay cosas como que quisieras avanzar, pero no estás viendo ahora mismo. Has puesto como mucha dedicación y esfuerzo y sientes que siempre terminas con el corazón roto. En el área económica, yo veo que hay algún tipo de traba en una institución o en un trabajo y tú sientes como que quieres avances, sientes como que no te aprecian como todo el esfuerzo que has puesto. Yo veo que va a cambiar o va a llegar una oferta que te va a gustar. Aquí veo que tú sientes que hay alguien como demasiado intransigente, una persona testaruda o que te bloquea. También yo veo que viene una apertura o una oportunidad. El Arcángel quiere recomendarte, Leo, que por favor nunca te rebajes, nunca te humilles y espere lo que realmente te pertenece a ti. Si hay algo o alguien que te pone algún tipo de barrera, acéptalo y déjalo ir y deja que las cosas vuelvan a ti cuando tú la mereces o cuando realmente son tuyas. Aquí veo que vas a tener que hacer cambios. Para algunos de ustedes va a haber algún tipo de mudanza o van a tener que estudiar algo o hacer un curso o un entrenamiento para un nuevo empleo, porque yo veo que tienes un nuevo comienzo. También este nuevo comienzo viene el 2 de marzo o un poquito después. El Arcángel me dice que si alguno de ustedes está preocupado por una situación laboral, vienen cambios en esas fechas. En el área del amor yo veo que hay un nuevo comienzo también en esas fechas después del 2 de marzo. Recuerda que el 12 de marzo es la luna nueva. Hay emociones y rompimiento de karmas y puede ser que tú tengas cambios trascendentales en el área emocional. Vamos a ver qué más sucede contigo, Leo. Aquí veo que alguno de ustedes va a recibir una comunicación de compromiso o reanudar un compromiso. Puede ser que se haya roto un compromiso con alguien y veo que se va a reactivar. También veo que tú vas a tener como una base más fuerte y vas a sentirte más estable. Ha habido muchos obstáculos en algún tipo de relación aquí donde hubo un rechazo, donde hubo un rompimiento malentendido y otra vez sale compromiso. Esto quiere decir que hubo un compromiso que se rompió o la posibilidad de una estabilidad en una relación como que no se dio y ahora va a reanudarse, Leo. Veo que te sientes ignorado, sientes como que hay demasiadas trabas o mala suerte. Ahora la suerte viene hacia ti. En el área del dinero, prepárate porque vas a sentir como que las cosas van a despegar. Algunos de ustedes están lidiando con una persona que tiene algún tipo de adicción un poco controladora o te sientes restringido y eso va a cambiar. El amor viene hacia ti. Si estás soltero, es muy probable que venga una nueva relación donde va a haber mucha pasión y te vas a sentir muy a gusto con la persona. No me dan indicativos de cómo conocerías a esta persona. Vamos a ver más adelante si lo hacen. Aquí veo como que tú sientes que todo está en tu contra ahora mismo, pero las cosas van a empezar a cambiar a tu favor. No lo olvides. Yo veo como que tú vas a tener algún tipo de nueva posición o un buen trabajo. El mes de mayo va a ser importante para ti. Me dicen toda la primavera, marzo, abril y mayo va a ser buena para ti, importante, donde vas a tener algún tipo de ganancia financiera. También yo veo que hay algo que tú estás esperando, noticias, comunicación, un paquete o una carta o un correo electrónico que va a llegarte muy pronto y esto va a ser ahora en este mes. ¿Qué más sucede con el signo de Leo? Aquí veo que estás manifestando algo y tu manifestación va a llegar a ti. También tú sientes que hay personas que han tomado provecho de ti, que han sucionado tu energía o se han como aprovechado de tu bondad. Yo veo como que esta energía también se va a disipar y como que hay muchas personas que van a revelar sus verdaderas intenciones. Aquí veo que te sientes un poco solo, un poco estancado, aburrido, como vimos en la energía principal, pero si te mantienes enfocado vas a lograr recibir las bendiciones que te toca vivir porque tú tienes como bendiciones estancadas que van a empezar a desenvolverse o a llegarte. ¿Qué más sucede con Leo? Aquí veo oportunidades, así es que aprovecha las oportunidades que vienen hacia ti. Sé un poco paciente. En el área laboral es probable que vayas a tener algún tipo de referencia, así es que prepárate para comunicación en ese aspecto de crecimiento. En el área del amor viene un cambio de ciclo o las cosas se van a arreglar. Hay alguien que te observa con amor y viene ayuda de parte del universo de los arcángeles en ese aspecto. Tienes que empezar a enfocarte en amarte más a ti mismo y yo veo que tu persona especial está muy tentado con estar contigo. Si tienes una relación nueva va a haber mucha tensión sexual entre ustedes. Aquí veo que alguien te va a pedir perdón y van a empezar a salir otra vez o se va a reanudar un compromiso que fue roto. ¿Qué más sucede con el signo de Leo? Aquí veo que tú vas a tener nuevas energías. Me gusta mucho porque son energías leoninas, pero tú tienes como que mantenerte enfocado en lo que quiere para que lo logres. También veo una situación donde tú estás acumulando sabiduría, donde tú estás acumulando la forma de seguir adelante con abundancia, de no cometer el mismo error una y otra vez. Te veo como que los problemas tuyos van a empezar a desvanecerse y tú te vas a sentir como más con más fundamento o fundación de tu vida. Fundación en la vida es como no tener la vida tambaleándote o sentir que todo se está yendo al diablo. Perdón la expresión, pero así fue como me lo dijo el arcángel. Aquí veo que vas a tener más inspiración. Alguno de ustedes está pasando por algún tipo de depresión o desganamiento. Sienten como que todo está mal. Prepárense porque vienen cambios bonitos, pero tienes que empezar a estar positivo. Leo, aquí veo que tienes que aprender a dejar ir lo que realmente era una carga para ti y veo como que tu energía está un poco fragmentada o sientes que tu vida se está haciendo pedazos. Me dicen que con el amor tan grande que tienes tú vas a empezar a reformar tu vida. También yo veo que hay una mujer en específico donde es muy amorosa y siente como que el amor nunca le ha tocado. Prepárate porque lo vas a recibir. Aquí veo también que tienes que tener coraje. Me encanta mucho como el arcángel está mencionando tu fuerza que te representa y me dice, mira el león. Recuérdale que la energía leonina está dentro de tu corazón. Nunca te des por vencido. Vamos a ver qué más. Aquí veo que sí, que has pasado por algún tipo de estancamiento, aburrimiento emocional, sin deseos de levantarte, pero es tiempo de tomar acción, de empezar a tomar las riendas de tu vida nuevamente. Aquí veo también, Leo, que tú tienes que creer en ti y en tus sueños y en tus metas. Si tú no crees en tus metas, cómo esperas que los demás lo hagan. Aquí también veo que hay un sueño, un deseo que tú estás pidiendo al arcángel que él quiere reiterarte, que sí te lo va a dar y veo que tienes muchas posibilidades de crecimiento y abundancia. Leo, aquí veo que tú te sientes un poco solo. Estás meditando y hay limitaciones entre tú y otras personas, pero veo que tú vas a empezar a desarrollarte y a recibir nuevamente. Aquí también estás como aprendiendo algo. Alguno de ustedes está estudiando algo nuevo y veo que te va a ayudar a desenvolverte y a tener abundancia. También estás como aprendiendo a manifestar, aprendiendo a manejar tus energías. Veo que hay puertas que se están abriendo en el mundo espiritual para darte la mano. También tú vas a encontrar balance. Prepárate para recibir noticias, una carta o algo que estabas esperando hace tiempo. Puede ser algo gubernamental, algo que tenga que ver con dinero o simplemente algo de una parte del amor. Te veo muy reflexionando en tu vida, pensando en cómo vas a administrar tu vida. Te sientes con carencias económicas y yo veo que van a haber progresos. Para alguno de ustedes se le va a abrir una puerta para mudarse o para un empleo nuevo donde va a haber una relocación de tu físico. Esto quiere decir que puede ser a distancia y tengas que cambiar, pero va a ser de mucho provecho para ti. Si te preguntas si la oferta te conviene, absolutamente sí, porque va a haber oportunidades de crecimiento y también desarrollo en el área económica. Leo, aquí veo que hay limitaciones entre tú y alguien más, pero viene claridad y transformación. Lo que indica si hay una separación entre tú y una persona en el área emocional, lo van a resolver. También veo que vas a estar más humilde. Tienes que permitir que las cosas fluyan. Y yo veo que van a pasar cosas que van a ser sorpresas para ti de parte de los arcángeles. Alguno de ustedes se siente como prisionero del amor o sienten como que el amor no se le da. Y yo veo que hay una persona que no te olvida. Es como si estuvieran dando vueltas en círculos, pero se va a solucionar ese problema. También veo que tú eres una persona muy honesta y hay alguien que te va a pedir algún tipo de consejo u opinión. También yo veo que le estás dando tiempo a una situación y esta persona apasionadamente viene hacia ti. Es algo destinado y algo que pensabas que estaba terminado, pero te va a hacer como algún tipo de nerviosismo porque esta persona o se te aparece o se comunica. Leo, aquí veo que va a haber coqueteo en tu vida. Si es alguien nuevo, puede ser que sea algo muy destinado, un encuentro muy sorprendente donde realmente no estés pensando en amor ni nada y conozcas a alguien que te dé muchas chispas. Aquí veo que en tu pensamiento hay una comunicación que necesitas tener. Alguno de ustedes para una hipoteca o algo que tiene que ver para una casa o estabilidad financiera. Yo veo que es algo por lo cual has luchado. En el área del amor puede ser que haya un compromiso o algo que tenga que ver con una estabilidad que haya perdido el triunfo. Yo veo que esto va a renovarse o van a desbloquearse los bloqueos que ahora tienes en esa área. Te veo pasando por una depresión y una tristeza, pero vas a tener éxito. Tienes que empezar a mirarlo. En el área laboral prepárate para oportunidades. Alguno de ustedes está aprendiendo algo y tiene miedo de no pasar un examen. Yo veo que sí lo van a lograr. Leo, aquí está la energía de Capricornio, Taurus, Virgo, Leo, Saitario, Aries y también Pisces, Cáncer y Acuarios. Te veo recibiendo. Prepárate para recibir buenas noticias. Alguno de ustedes va a recibir más dinero o una proposición de una gran empresa en un empleo. En el área del amor puede ser que alguien vuelva a proponerte matrimonio o quieras reanudar un compromiso o conozcas a una persona muy apasionada que va a llevar a una relación estable. Aquí está el signo de Taurus. En tus miedos está no alcanzar tu sueño, esperar para siempre en la persona ideal o seguir en la tristeza y en la oscuridad que te encuentras. Yo veo que vas a tener que trabajar en ti y veo que vas a poder salir de ese problema que te encuentras tú. Aquí veo avances y también lo que va a pasar contigo es alguna reanudación de un contrato. Para alguno de ustedes es algún tipo de viaje o pueden viajar en vehículo a una distancia de más de 15 minutos. También yo veo que va a haber una oportunidad para resolver un problema financiero y un sentimiento de soledad se va a eliminar. Veo que vas a alcanzar un sueño, un deseo y tiene que ver con algo que es justo para ti y viene directamente a ti, energía leonina. Esto quiere decir que algo que esperas va a llegar a tus manos y el estancamiento que tienes o el sentimiento de abandono se va a ir eliminando. ¿Qué más sucede con el signo de Leo? ¿Qué más Leo necesita escuchar? Aquí veo que tú a veces sientes que te ven la cara de tonto, que te has sacrificado mucho, que te han envuelto en situaciones tóxicas o personas han tomado provecho de ti. Yo veo que también has tenido mucha competencia en el área de trabajo o muchos bloqueos. El arcángel dice que trata de soltar y empieza a envisionar lo que quieres porque lo vas a lograr. También yo veo que tu intuición te está indicando que tú vas a empezar a recibir y es cierto, vienen muchas cosas sorpresas para ti. Aquí veo que tú te vas a recuperar. También hay algo mucho mejor o bueno que viene hacia ti y tienes que mantenerte positivo para que atraigas estas energías hermosas. Arcángel Miguel, ¿qué tiene usted para el signo de Leo? Aquí veo que hay alguien digno de confianza que viene hacia ti en el área del amor. También veo que tienes que ponerle atención a tus sueños y no perder tu sentido de la sonrisa. No pierdas tu liderazgo y no pierdas la gracia. Leo, aquí veo que vas a recibir y lo único que tienes que saber, dice el arcángel Miguel, es que tú puedes. Tú puedes lograr tus metas, tú puedes salir de donde estás y realmente se te van a empezar a abrir puertas, pero tú tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, ¿cómo espera que los demás lo hagan? Así es que reconsidéralo. Muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.